A las 18 y 11 minutos, que les quiero contar una triste historia. Bastante apasionante, si no fuese, porque termina complicando la vida de todos nosotros y dándole una vez más la razón a 7K, que hace 20 millones de años dice que nuestro principal problema es la justicia, que una vez que lo resolvemos, vamos a tener camino allanado. Va a fluir. Es porque 7K, la inflación, la economía, la justicia. Hoy, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dio a conocer un fallo que se supone que es una buena noticia. O sea, si vos lo leés, es como, bueno, mirá qué buena noticia. La noticia es pésima, la noticia es malísima. Y dice que se declara extinta la acción usando la figura de plazo razonable, después de 18 años de que el expediente estuvo dando vueltas por todos lados, es la causa sobre sueldos contra Domingo Felipe Cavallo. Es un papelón tan grande. Y realmente me cuesta entender por qué no se cuenta así. Es fácil de contarla así. Esta no tiene mucho tecnicismo. Sin embargo, no sé, parece como una decisión más que tomaron. Y además están hablando de su propia inoperancia. En este caso, la Corte y la justicia todas. Y la historia es interesante. Me van a decir, no, esto es un embole, va a empezar a hablar de temas técnicos de justicia. Está bueno. En un momento, en los 90, se hablaba de los sobresueldos de la SIDE. La SIDE tenía 4 mil millones y pico de guita en ese momento, dólares por mes que daba en sobresueldos. A todos. Pero era como medio un mito, ¿no? El sobresueldo, ¿dónde es el sobresueldo? ¿Se cobra, no se cobra? Ahí tenía mucha idea. Un juez federal se divorcia. La mujer lo engancha con una mina. Y pide el divorcio. Inician un divorcio. No voy a decir el juez federal porque es exjuez federal, pero por ahí no está escuchando. Y además es de ofenderse y te encuentra en lugares públicos y te torea. Sí, pero no importa porque acá el punto es que era algo que parecía, digamos, nada, un divorcio más. Él dice, bueno, perfecto, yo muy generoso, él en el divorcio, dice, yo gano 20, quiero que ella se lleve 10. Yo tengo este departamento, la mitad es para ella, dice el juez federal en el marco del divorcio. Y la señora, que estaba bastante al tanto de la tarea de su marido, dice, perfecto, me quedo con los 10, que me estás ofreciendo la mitad de tu sueldo, gracias. Me quedo con la mitad del departamento, muchísimas gracias. Y ahora hablemos de los sobresueldos de la SIDE. En una audiencia de divorcio, espectacular. Los que me están escuchando, que hayan seguido el caso, saben quién fue el juez. Imagínate el que estaba tramitando el divorcio. Chocho. Estaba recontrablanqueado y empieza a aparecer María Julia Alzuara y cuando tiene que justificar el enriquecimiento, dicen, pero señora, usted gana 5 pesos, tiene 500 millones. No, hermano, son sobresueldo de la SIDE. Y el propio Domingo Felipe Cavallo admite claramente que cobraba sobresueldo de la SIDE. Lo que dice Cavallo en su momento es, si yo cobraba, y lo llama un, esperá que te digo porque es espectacular, suplemento. Es linda la palabra. Me suena más proteína. Suplemento suena hoy a proteína, pero en ese momento no. Nunca supe que los suplementos podían provenir de un acto ilícito. Si lo hubiera sabido, no lo habría hecho declarar en la DGI en ese momento. Le dice, puso sobresueldo. Entonces, la justicia, lo único, lo único que tenía que dirimir es si era un acto ilícito o no. Porque el propio Domingo Felipe Cavallo se allanó, dirían, en la justicia. Él dice, sí. No sabía. No, no, lo cobraba. Estamos discutiendo si cobraba o no cobraba. No sabía de dónde venía, claro. Lo cobraba y sabía de dónde venía. Si hubiese sabido que era un ilícito, no lo hubiese declarado ante la entonces AFIP. Chicos, clarísimo. ¿Cuánto tiempo creen que esta causa estuvo dando vuelta? Dieciocho años. Y si estamos hablando de Cavallo. Dieciocho años. Para un tipo que dice, un tipo entonces funcionario, que dice y admite haber cobrado sobresueldo de la SIGA. Confirmada la condena. Cuando llega la Corte, o sea que se gastó un montón de tiempo, y un montón de papeles, y un montón de gente en la justicia durante dieciocho años tratando. Y finalmente la Corte dice, por plazo razonable, esto lo damos por finiquitado. Plazo razonable es que, vos podés hacerlo por prescripción o por plazo razonable, pero ya no pueden eternamente de toda la vida seguir investigándote. Pero dieciocho años parecía como más que plazo razonable. Pero vuelvo a esto, no era tan complejo el caso. Era fácil. Se supone que los jueces, los tres jueces de la Corte que entendieron, hoy, por eso el otro día el gobernador Sayora les mandaba saludos, porque andás a ver cuándo van a discutir otros temas. Los tres jueces de la Corte que, bueno, se fijan los estándares en general. ¿Es complejo? Y no, la verdad que el tema no es complejo. ¿El imputado trató de dilatarlo? No. Se trabó en algún vericueto, y esto es buenísimo. La Corte, yo les pido que compartan mi pasión, traten, es como con el fútbol. Pero la propia Corte, tres ministros, Lorenzetti no firmó, Maqueda, Rosencrati y Rosati, que firman que por plazo razonable Domingo Felipe Cavallo, que debería, digo, no lo digo yo, no es por concavalo, debería, según la condena que tiene, estar preso, digamos, por este peculado. Y ellos reconocen eso, pero que la acción termina extinguiéndose por plazo razonable, estuvo seis años en la Corte. Entonces vos te sentás, no entiendo, Maqueda, Rosencrati, Rosati, para que no lo personalice de ninguno de los tres, y dicen, qué desastre, este señor tiene que estar condenado, este señor tiene que estar preso, este señor admitió haber cobrado. Pero la verdad que no podés vulnerarle el derecho a ser juzgado en un plazo razonable, y acá se lo vulneró. Ustedes se lo vulneraron. Seis años en la Corte, ¿para discutir qué? Seis años en la Corte. Los otros doce. Y me puse a averiguar, porque la verdad que es una discusión larguísima, también es cierto que hay mucha gente muy preocupada, diciendo si esta teoría derrama también hacia las causas de SFK, digamos, este plazo razonable, empezaron en el 2006 algunas de las denuncias. También es cierto que Cristina Fernández de Kirchner nunca se halló, en este sentido nunca dijo, sí, yo era sociedad de la Mázaro, sí, yo hacía los codos. Esa sería la diferencia, reinante. Bueno, no sé, una de las diferencias. Pero escuchá esta historia, porque es increíble. Me parece que hoy la propia justicia admite lo inútil que es. Y pasa de largo, ¿viste? Y pasa, toca, la corte, no sé qué, sobresuelo, ¿no? Y el otro, bueno, y Menem lamentablemente fallecido, entonces, ¿para qué no van a opinar sobre la situación? Provincia de Buenos Aires. Un homicidio filmado. Tipo saca un arma, dispara, tres tiros, la persona se muere. Está todo filmado. Ni legítima defensa, ni una pelea, ni en ocasión de error. Va, baja, le dispara, se va. Lo encuentran. Lo detienen. Al año estaba la condena. Más o menos bien. ¿No? Sí. Más o menos bien. Va a Casación Bonaerense, va a la Corte de la Provincia, llega a la Corte Suprema de Justicia. Miran, no sé quién de la Corte, se ponen a mirar y dicen, qué bien, acá la justicia funciona, bien, no hay mucho para aprobar. Tres tiros. Está el video. Está el video. 22 años pasaron. Desde que ese homicidio fue registrado. Lo dejan libre por plazo razonable. ¿Se imaginan los familiares de la víctima? Los familiares de la víctima. Dicen, pero, ¿quedó libre porque no lo mató? No, plazo razonable. ¿Y por qué llega a la Corte un caso que... Porque para qué llega a la Corte... Eso es lo que van investigando las distintas... Para mí es como una barbaridad de instancias que deberían revisarse. O sea, el viejo código, el nuevo código queda viejo, digamos. Porque la Corte revisa solo lo que vale la pena discutirse, digamos, ¿no? Sí, cuestiones de inconstitucionalidad. Claro. No se supone que se hace el control de constitucionalidad. Y hoy, en este día de hoy, las víctimas somos todas las víctimas de la maniobra de sobresueldo. Las víctimas. Que tenemos que ver cómo un caso que fue admitido y que solamente tenían que dirimir si era o no un delito, podía no constituir un delito. María Julia del Sobral entendió que no era delito. Dijo, no, no, esa guita de los sobresueldos. Todos justificaban todo con sobresueldos de la SIDE. Que nace en esta hermosa audiencia de divorcio, donde una dice, dame esta mitad y la de negro también. Y la groncha también. Quiero a la blanca y la groncha. Quiero a las dos. Si la corte hubiese confirmado la condena, Cavallo, por ahí tenía que estar preso. Pero no es con Cavallo. Te miran a todos, nos miran, no, lamentablemente, plazo razonable, tiene rango constitucional, creo que en el 94, no sé qué. No podemos hacer nada. Seis años la tuvieron. Hay que ser caraduras. Ahora, arrancamos, ¿cómo se llama este programa? Esa es lo mismo. No. Sí, plazo razonable, plazo razonable, para todo plazo razonable. Plazo razonable tiene que ver con el nombre de nuestro programa. Estoy recaliente. Y me pasó que desde Tempara no estaba llamando gente que está muy en nota. Viernes vos, re entusiasmada con este temón. No, entusiasmada no, caliente. Entusiasmada no, caliente. Porque después se habla de la impunidad de la justicia y los ministros de la corte impunemente te miran y te dicen ¿y qué querés que haga? Pero si la tuviste seis años, chabón. Y empiezas a llamar gente y nadie me da ni cinco de pelota. Encontré, no, Gil Domínguez me llamó, pero la verdad no lo atendí, pero le mandé muchos mensajes muy intensas durante como todo el día, era uno de los que quería hablar sobre este tema. No. Y después otros como que, bueno, me hablaron, pero tampoco era como... No encontré a nadie como apasionado por el tema, recaliente con el tema. Y agárralo, listo, tenemos un librito. Falta ir a hola, agarramos todos los plazos razonables, o por lo menos tenemos un notón de mínima. Y tenemos un notón, no está mal, para quórum. Se la ofrezco a la gente, sí, se la recontro ofrezco a la gente de quórum. Es un laburazo. Tampoco hace falta agarrar todos. Ah, mirá, viste, ya no sé. Y bueno, hay que resolver. No, es vago, el periodismo es esto. Agarramos los casos federales, los más importantes. Después la ampliás de última. Y uno por provincia. Y con eso... Sí, lo que pasa es que también hay una excursión que es linda, que quería tener con algún ser humano que no encontré. No estuviera ya... Que sea experto, ¿no? No, pero que también es cierto, la política a veces también meter a cola, entonces dilata, entonces un amigo mío dice, yo les conté que decía, la condena es el proceso. Vos no podés estar tantos años tampoco. Vos no podés estar tantos años procesados, tanto... Me contaban de un funcionario que fue denunciado por un hecho y estuvieron como 15 años sin llamarlo indagatoria. La pisan. En algún momento, por ahí el tipo, viste, tiene algún cargo electivo, lo vas a necesitar, la venís pisando. Pero es un papelón. Y después decís la impunidad. Pero contamos los dos casos, contamos cabalos, contamos el homicida, filmados, y la familia... Bueno, no encontré maderna gente que quiera hablar sobre él. Creo que le escribí... No, no sabes, no, pero te voy a mostrar la cantidad de gente a la que le escribí. Pero no, no es que no me contestaron, no me contestaron apasionadamente. Estarían yendo a ver a Racing. Te dijeron el lunes, hablamos, Gordi, estás muy apasionada para este tema, es viernes, mirá la hora que... después me di por vencida. No, me acordé que estaba... que hoy estrenan Transmitzva de Daniel Burman, que ya está con Borenstein y Martín Odara, ya están... Lo tengo Martín Odara de Smoking, chicos. Tengo las fotos. Ya están... En Nueva York, ¿no? Son los premios Emmy por Yossi 2 y hoy se estrena la película de Burman en plataforma, en Netflix. Netflix. Buen plan para hoy. Ya está. Cuando a las seis y media me di cuenta que nadie iba a ir a cenar conmigo a discutir... Ah, vos estabas buscando la cena encima. No, muchísimo, Gordi, mucho plan, muy profundo, muy adentro. Sí, estaba buscando... No, estaba buscando... Dije, se arma una cena con gente que tenga ganas de charlar... Ah, estaba para ese plan. ¿Cómo estamos? Veintipico de noviembre, veintidós de noviembre. Veintidós, veintidós. Veintidós de noviembre. la verdad que no es un plazo razonable para esa cena. No es un plazo razonable. Estuviste bien. Qué mal. Estuviste rápido. Igual está muy bueno poner plazo razonable para todo. Por ejemplo, salí con alguien. Sí. ¿Cuánto tiempo hasta que te vuelve a llamar? Plazo razonable. ¿Cuál es el plazo? ¿Cuál es tu plazo razonable? Tres días. ¿Para que te vuelva a llamar? Sí. Ah, te quedas solo muy rápido, Maranga. ¿Cómo? No sé, no sé. Es poco mucho, no entendí tu burla. Para mí, últimamente, por las cosas que yo estoy escuchando de seres que están solteras y solteros, tres días no te vuelve a llamar. Plazo razonable para que te atienda un médico. Oh, no, pero bueno, chico, pero lo podés usar para... Hay que rediscutirlo eso. pero entienden lo caprichoso de plazo razonable. Ah, si me llamás al Messi, por ahí me caíste bien te atiendo.